Bueno chicos, os tenemos que comunicar que Noe está enferma de Raichu Una caja Tenemos 5 cajas de Raichu porque estaban en oferta Y menos mal que no quedaban más Porque si no... Creemos que no quedaban más, no lo sabemos Está como una cabra Así que vamos a abrirlo todo ahora mismo Sí, yo ya estoy empezando Y bueno, que sepáis que tenemos Burning Shadows, cielos rugientes Que en cielos rugientes, a ver Hay cosas muy chulas, tenemos Raichuazas Tenemos Seimil Y el otro creo que es Albor de Guardianes Que tenemos Tapu Lele, o sea que ahí puede salir algo Sí, es Albor Así que, ahora volvemos Ya estamos aquí Ya estamos aquí con un montón de sobres Un montón de sobres Así que bueno, vamos a ir ordenando Por todo Burning, es que es Burning, eh Guardia Guardia Cuidado, está muy bien Sí, sí, ahora la vuelvo a colocar Guardia Guardia Eh... Burning Y estos cielos rugientes Bueno, vamos a ir abriendo colección por colección Correcto Ya sabéis, aquí es que encima tenemos Son colecciones que... Que nos gustan Que son increíbles porque, bueno Pues ya sabéis Tapu Lele Eh... Seimin Y... Echadizar secreto Pues sí Así que nada Vamos a sortear dos códigos Que como siempre ya sabéis Comentario Like al vídeo Y estar suscrito al canal Y luego vamos a enseñar dos códigos más ¿Vale? Y luego nos lo quedamos Espera, ¿cuál es el de los sorteos? Esos dos, ¿no? Este es el de los sorteos Vale, pues aquí os damos uno Para que te canjeéis la promo de Raichu Sí Y ahora cuando eso ya enseñamos otro ¿Vale? Y aquí tenemos las promos de Raichu Que son súper bonitas Sí Las meteremos en... En el market Sí Por si acaso queréis pillar alguna No, la verdad que es tan guay Vamos, tú me has llenado de Raichu Sí, sí, totalmente Así que vamos a empezar a abrir ¿Qué quieres abrir? Vale ¿Empiezas tú? Sí Sí Venga Abro Roburina Sky Venga, van Tienos los dientes ¡Wow! ¡Qué emoción, eh! Vale No sé si era spoiler o no Aquí da un par de códigos de... Sí, deciros rugientes Porque están bastante bien Ninjas Loonspears Spearow Binacle Nincada Bueno, esta es rara Ah, no Siempre cuente Y... Dustos ¡Oh! Galate EX Empezamos muy bien Bueno, bueno Esto va... A fuego Viento en popa Primer sobre Un galley de X Que es... Vamos, está precioso Vamos a ir poniéndolo aquí atrás Código para vosotros Vale Y las cartas Jumbo También las subiremos a la tienda del canal Por si acaso os gustan O algo Yo que sé Bueno, Sky Fier Un galley de Spirit Link Me encanta Aquí hay detrás Está chulísimo Gligat Otro binacle de estos Vagol Altaria Oh, muy buena Y... Talonflame Bueno, no está mal No está mal Bueno, así vemos también la proporción de cosas que salen en cada caja Claro, bueno Tampoco sabemos Bueno, de cielo rugiente ya va uno de dos Sí O sea que... Vamos bien Va Tropius Ultra Ball Togetic Spiro ¿Qué pasa? Este no va a salir en todos los sitios Y este Y este también Es Wablo Bueno Togekis Reverse Y Togekis Normal Vale Bueno Genial No, lo bueno es que en la Reverse Están saliendo Raras De... Enteras Ay, bueno Enseño este código ya Y en los rellanos no quedan A ver si tenéis suerte O sale un 6 y una X en el online Pues sí Quién sabe Otro revivir Tranquil Tropius Exeute Vagon En su Wablo Siempre salen las mismas Sí Electric Dratini Bueno Exeute Reverse Y Talonflame De nuevo Y último sobre Bueno De cielos De momento Una de cinco Yo creo que A ver No está mal ¿No? Pues no Toma Vale Tito titati Venga vamos Pelipper Revive Selgon Cascun Otra Meow Super Gligar Voltor Super Reverse Y Un Fezant Bueno No está mal No está mal Un Galicia X está bastante bien Está muy bien Te lo voy a dejar todo ordenado Porque si no Vale Sí, déjamelo ahí Vale A ver ¿Me dejas espacio? Sí ¿Vas a abrir sombras ardientes? Eh Bueno Sí, igual sí Venga Sombras ardientes Que aquí ya sabéis Que aquí ya sabéis que están ¿Estoy de fin o no? Eh, sí Sí, sí Estoy perfecta Mejor que el otro día Bueno, pues bueno A ver A ver qué tal Uff Bueno, sale el Charizard secreto Y me da que me muero aquí Sí, sí Te lo juro Vale Cuatro Recuérdalo Cuidados Vale, perfecto Bueno, vamos allá Vamos allá Dios Estoy hasta nerviosa Venga, anda Cinnamon Put the fly La energía Te la parto, ¿vale? La analica La analica Sí, la anaquila La anaquila, perdón Mióstic Y Tangrow Vale Vale Bueno, tiene el sobre flojito Es muy flojo Es flojísimo A tope de flojo A ver Vamos ahí Cuatro Madre mía Charizard Joder Me estás acojonando Bueno, lo siento Mudbreak Stufel Noibard La energía Te la parto Vale, sí Kiowe Ridon Lunaton Solrock ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Voy a flipar? ¿Voy a flipar? Madre mía de mi vida Chaval Madre mía Me encanta Precioso Es que me encanta Cerola Es que he tocado Lo que se lee Es que no la quiero ni cambiar Es que por eso Esta mujer se compra Raichu A tope Raichu Fijaos Es que es preciosa Es que es preciosa Esa no la voy a cambiar Es súper bonita Eso se viene al álbum nuestro De playset De playset Vale, 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 vale Bueno, y todavía seguimos Que puede haber más cosas Bueno, puede haber más cosas Porque ya sabes Bueno, aquí acabo de hacer un spoiler De buen rollo Pero bueno, ya sabes que son cinco cajas Y que bueno, en cada una pues Veníte Ya lo vas a hacer así, ¿no? Sí, porque a ver Después del spoiler Vale Inkey Bueno Bueno, no está mal, ¿eh? No está nada mal O sea, para Esta te la voy a separar Y ya está Mira, hay un Wispus Baton de estos Qué chula Cerola Uf Mira que Guay Hemos tenido suerte, ¿eh? Ha sido genial Bueno, no está mal, ¿eh? No, no, no Con Cerola ya hemos amortizado ¿Cuántas cajas hemos podido amortizar? ¿Dos? No sé, no sé si vale mucho o poco Pero me da igual No, igual ahora menos Es una partidaria fular Sí Bueno Bueno, seguimos, seguimos Bueno, venga Sandigas Rijon Maril La energía a fuego Lunaton Sidra Charmelion Bueno Scooterfly River Y... Este holo, ¿no? Ah, no No, Muspel es la rara ya Sí, sí No, pero pensaba que era holo No sé si has hecho spoiler No sé si has hecho spoiler No sé si se ha visto No sé si se ha visto, de verdad A ver Venga Es que Como salga Tapulele luego Sin amor No me quiero emocionar No, no Metapod Simiser Porygon 2 Hidmon Uy, voy, voy Y... Bater Free Bueno, no ha estado nada mal, ¿verdad? Joder, una acerola, tía Joder Una acerola Madre mía Bueno, y ya vamos a los 5 últimos sobres Bueno Más o menos A ver, nunca te sale a cuenta comprar productos de Pokémon Bueno, a veces sí, a ver Hombre, a ver Pero ahora, hombre Pero en verdad Es que las cajas de Raichu Sí Ya, es que Siempre salen cosas Es que siempre nos salen cosas Es que os vamos a dejar un link A la... Esta separada Sí, sí A la... A una apertura que hicimos también de Raichu Que nos salió... Mira, Vulpix Nos salió bastantes cosas así guapas Sí Raichuaza El Vulpix es igual... Bueno, sí, lo necesitaba No, creo que ya tengo un playset No, te faltaba uno Ah, vale Creo que te falta uno Dios, como saques el Tapu Lele Dale, da un codinillo Sí, sí, pero es que No sé, como... A veces los colores van así Van así Van aquí Van allá Van allá Es que si sale Tapu Lele Ya vamos amortizado todo, chaval Beware Clefable, Fletchling, Cardana Balboach Clefairy, Tentacul Y... ¡Madre mía de vivir otro partidario! Me encanta esta caja ¡Por Dios! ¿Pero qué es esto? Encima está con Raichu, ¿no? ¡Sí, está con Raichu! ¡Está con Raichu! ¡Dios mío! ¿Pero qué es esto? Y ya sacas el Tapu Lele Y triunfamos Haz que esta apertura sea épica ¡Madre mía! Joder con los partidarios Tía, estoy flipada Estoy flipada Ahí no se ve, ¿no? Cuando lo saca No, no Mira, Choice Van Perfecto Vanillis Snorul Chancey Matchup Sunryu Bueno, un Broket Hill Reverse Víctor Víctor Pues me estás juntando las energías Bueno, la verdad es que no pasa nada Si ahora tengo que... Tengo que hacer... Espérate ¡Ah! La tomo por saco Bueno, vale Bueno, ya lo puedes enseñar como quieras Voy a enseñarlo así Pero hija, ¿enseñalo bien o lo enseñé? Así Clefairy Tentacool Bueno, esta Oricorio La verdad No hay tan Ni comada Tengo la energía Toma Bueno, estoy flipando O sea, ha salido una cosa En cada sobre En cada cacharro de sobres Ahora no la líes, porfa No Vale O sea que... Bueno, tampoco ha sido tanto ratio, ¿eh? Pero es que... Pero ha estado muy bien Sí, pero no ha sido mucho Que sí ha sido Aquapax Esta con tal de defender la caja de Raichu Vamos Pues nada, chicos Y... Oricorio Oricorio Bueno, chicos A ver Después de esto, madre mía Ha estado muy bien Porque hay veces que te compras cajas de Pokémon Y es que no te sale absolutamente nada No, mira, no sé Jaume no sé si vale mucho, ¿no? Pero bueno, más o menos A ver Con esto te amortizas más o menos una caja Otra caja Con esto Bueno, nos haremos Sí, con partidarios, sí Y nada Si queréis Participar en el sorteo Eso Dos códigos, ¿no? Ay, espera Antes de irnos Antes que nos hemos enseñado un código Ah, pues dale Ahí tenéis Y para participar en el sorteo de otro código Tenéis que dejar un comentario En la descripción de este vídeo Sí Y estar suscritos Eso Y darle un like a este vídeo Que sabemos que queréis darle Y nada En el siguiente vídeo Ya ponemos en la descripción Los ganadores Son dos códigos Acordaos Recordad que tenéis que contactar con nosotras Por privado de YouTube Exacto Y nada ¡Nos vamos! Un saludo